Más en concreto, el líder del grupo Orisas ha querido abrir un debate sobre el inmenso parecido que, en su opinión, guardan el cantante Maluma y él, en especial ahora que el intérprete colombiano le ha copiado y luce unas trenzas idénticas a las suyas. Antis Wadis pues. Para ser exactos, a los dos artistas les separa algo más de una década, Maluma celebra hoy lunes su 25 cumpleaños, mientras que Yotuel ya ha cumplido unos 42 años muy bien llevados todos se ha dicho. Decir que son dos gotas de agua sería, quizá, ir demasiado lejos, pero con el peinado que comparten pueden verse ciertas similitudes sobre las que el joven aún no ha querido pronunciarse a pesar de que está etiquetado en la publicación. ¡Suscríbete al canal!